¡Lo veo! ¡Es tan obvio! Con el animes adictivo, producen otaku más. Y con el producir otaku, contribuyen a la emergencia masiva de Neat. Amo esta serie. Yo no soy una persona de anime. En lo personal soy más de gustos occidentales mainstream. Pero en esta ocasión no puedo dejar pasar por alto esta grandiosa obra de arte. NHK ni Yokozo, o mejor conocida como Welcome to the NHK, comenzó siendo una novela escrita por el novelista japonés Tatsuhiko Takimoto e ilustrada por Yoshitoshi Abe. Y va centrada en torno a un chico de 22 años que es ayudado por una extraña chica que parece saber todo sobre él, sin conocerla de nada. El tema central de historia se basa en las dificultades de la vida y en cómo cada uno debe enfrentarse a sus propios problemas a su manera. Bienvenido a la NHK ha sido la descripción más real de los trastornos mentales y sociales que he visto en un anime. A pesar de tener algunos momentos de apariencia cómica típicos del año. Trata algunos de los temas más importantes de comportamiento social y salud mental de la generación actual, considerando incluso que la novela fue escrita en el año 2012. Las interacciones y la influencia mutua entre los cuatro personajes principales de la serie están tan bien desarrollados que fácilmente puedes sentirte identificado y en ocasiones hasta sorprendido. Los creadores parecen estar bien informados en los problemas mentales que se presentan en la serie y su gravedad que conlleva. En mi opinión, este es el tipo de contenido que muestra una faceta de la vida más allá de los simples dramas a los que estamos acostumbrados a ver. Esta serie toca la tierra en términos de realismo cuando se trata de todos sus temas y características. Para ello vamos a echar un vistazo a cómo exactamente logra esto. Ikikomori Ikikomori es el término japonés para describir a una persona que tiene agorafobia. Una condición mental que a menudo se desarrolla después de tener uno o más ataques de pánico y puede generar temor a estar en espacios abiertos y lugares donde es difícil escapar de una situación social. Por lo general, en estos casos la persona vive encerrada y no abandona su lugar. En el anime, Sato es un joven de 22 años quien abandona sus estudios y lleva viviendo más de 3 años recluido en su apartamento. Obviamente aquí es retratado como un Ikikomori que también sufre de depresión. Desde el piloto de la serie podemos echar un vistazo a las alucinaciones, a los pensamientos, a la confusión, que tiene un individuo deprimido y que se ilustran vívidamente. Una de las grandes virtudes que tiene este anime es que en muchos momentos llegará a ser subjetivo a las múltiples alucinaciones o suposiciones de los personajes, que da para muchas interpretaciones. La mayoría de las veces las palabras de las personas se tergiversan en la cabeza del protagonista, lo que resuelta en la interpretación errónea de que la sociedad lo menosprecia. Sus inseguridades lo aprovechan al máximo y a menudo le da vergüenza admitir que era un encerrado. En su viaje para liberarse de su condición, tener a una persona para ayudarlo y motivarlo fue vital. Y es aquí cuando llega Misaki, quien en un giro bastante interesante resulta ser su caballero en una armadura brillante. Pero las cosas no serán tan simples. La premisa del show es original. Si bien una persona menos analítica podría simplemente llamarlo un show edgy y seguir adelante, la forma en que se desarrolla la trama a medida que avanza la serie lo convierte en un punto extra para el espectáculo. La forma en que se retrata la relación de Sato con Misaki hace que esto sea más que un simple anime de romance. Lo convierte en un drama psicológico con el tema del amor como una subtrama. La animación es perfecta y la forma en que las escenas están escritas combina sonido, visión y la experiencia personal de la audiencia para crear una visión verdaderamente inquietante de la vida de Sato. Y es que en cierto punto todos tenemos alguna conexión empática con Sato, porque todos hemos tenido algún tipo de aversión, ansiedad o fracaso en nuestra vida. El espectador puede sentir la desesperación, el asco y la agonía silenciosa de un Hikikomori incluso en los primeros minutos del primer episodio. Son pocas las series que pueden hacer eso. Esa es una gran parte del por qué creo que este anime es tan genial. Ofrece una gran respuesta emocional y expone una visión de la condición humana que no se ve a menudo en el anime. Nadie quiere sentirse inútil. Todos tenemos miedo a la muerte y buscamos satisfacer la necesidad de reconocimiento. Estas ideas poderosas, ya sea que estén expuestas o no conscientemente, hacen del anime un trabajo entretenido y atractivo para quien busca más que una historia de amor tradicional. La idea de la NHK es una metáfora de la fuerza impulsora en la vida. Los múltiples nombres de Sato para la organización están vinculados a otros personajes y describen sus defectos fatales, siendo su propio NHK debido a su estilo de vida antisocial. Uno de los principales temas recurrentes centrados en Sato es arreglar la propia vida utilizando a otras personas para hacerlo. Sato ha sido utilizado una y otra vez por las personas en las que, al menos en algún punto, confiaba plenamente. Y cada uno de ellos representa un lado claro y oscuro de una necesidad social particular que Sato reconoce en sí mismo con el tiempo. Gran parte del éxito de esta historia se debe a lo complejo que pueden llegar a ser los arcos argumentales de sus personajes, por lo que compartiré algunos de ellos sin cubrir algún spoiler significativo de la serie. Misaki es una joven de 18 años, quien muestra un repentino interés en ayudar a Sato a cambiar su condición de inadaptado social. Sato se convierte en su proyecto personal. Misaki, a pesar de todas sus intenciones inocentes, está usando a Sato como un refuerzo de confianza para escapar de su propio pasado traumático. Su vida no parece tan mala cuando se compara con la de un desertor de la universidad, Nini, que no tiene vínculos con nadie en absoluto. Su enamoramiento con Sato oculta sus propias inseguridades, ya que le da la oportunidad de dirigirlas hacia otra persona en lugar de hacia ella. Misaki representa el enamoramiento del lado más ligero, así como la introspección. Yamasaki es el vecino de Sato y amigo de la escuela. Sato lo descubre después de 3 años al no soportar la música ruidosa de él, clásico vecino ruidoso. Yamasaki es representado como el típico otaku. Él usa a Sato como una forma de escapar de su realidad. Yamasaki se considera muy inteligente e indigno de la vida rural que tenía antes de venir a Tokio. Al aprovechar una de las mentiras de Sato a Misaki sobre ser un desarrollador de juegos, él desarrolla su propia fantasía acerca de terminar un juego que lo llevará a las grandes ligas de desarrollo. Y finalmente le dará la oportunidad de deshacerse de la aburrida vida que dejó en casa. También se insinúa que estar cerca de Sato hace que Yamasaki se sienta más seguro de sí mismo. A pesar de estar en situaciones casi idénticas, ya que se siente socialmente inferior a sus compañeros de la universidad, las opiniones casi misóginas de Yamasaki sobre las mujeres y su obsesión por completar el juego del rol, muestra que desea escapar de una vida en la que ha sido traicionado y rechazado por ellas. Casi todas las mujeres salvo Misaki e Itomi terminaron decepcionándolo de una forma u otra. La ausencia de una relación fuerte con alguien del sexo opuesto y mucho menos con amor ha tenido un profundo efecto en él, hasta el punto en que no puede lidiar con las decepciones y canaliza su frustración en un personaje imaginario con una máscara y el juego en sí. Él representa el lado más ligero de la ambición y el deseo de mejorar de uno mismo. Itomi es el primer amor de Sato, también ex compañera de escuela. En un viaje insólito de Sato a Tokio se encuentra con ella y ocurre una reconexión. La relación de ellos es complicada ya que ambos siguen teniendo sentimientos por el otro, pero Itomi utiliza a Sato como una forma de escapar de las trampas frías de su vida. Ni su novio ni su trabajo pueden darle la calidez y la atención que anhela, pero Sato sí. Ella lo ve como alguien que podrá darle las emociones que busca en lugar de estar realmente interesada en la persona como tal. El noviazgo tóxico. Sato parece que no puede traerle chispa, aunque su relación es de señales mixtas combinadas con una ligera condescendencia. Al proyectar sus emociones en cada evento negativo de su vida, en algún tipo de conspiración en general, puede convencerse a sí misma de que ni ella ni la persona en cuestión tienen la culpa. Ella representa tanto el aislamiento como el anhelo de sentirse cerca de otra persona. El lado oscuro del enamoramiento. La lujuria emocional. Otro tema bastante obvio que gira en torno a Sato es la idea de escapar de la realidad. Tema que está perfectamente entretejido en los personajes y el entorno del universo de la serie. Durante una de sus sesiones de asesoramiento, Misaki lee un libro que dice que el síndrome de Ikikomori se debe principalmente a la incapacidad de adaptación o incompatibilidad con el entorno. Cada uno de los personajes secundarios y principales tiene este problema en sus vidas en diferentes grados, ya que no pueden vivir en el mundo como tal o no pueden cumplir con las expectativas que tienen sobre sus vidas. Finalmente Sato utiliza el síndrome de Ikikomori para escapar de su propia vida. Antes de que apareciera Misaki, estaba bien con la vida de un recluso y evitaba todo contacto social. Es al darse cuenta de cuán bajo lo ven otras personas y cuán profundamente están arraigados sus problemas que hace un esfuerzo por cambiar, solo para ser jodido en cada intento. Al retirarse después de cada trauma, se retira al mundo de su propia cabeza, donde nadie puede alcanzarlo y causarle más daño. En algunos casos, la serie te obliga a preguntarte si la realidad viva es una mejor opción que la de Escapista. Yamazaki definitivamente activará a todas las feministas de aquí hasta el final de Twitter, pero es producto de múltiples rechazos cuando todo lo que quería hacer era tener a alguien a quien amar. Tema del que hablaremos, por cierto, a profundidad en otro video. La vida de Itomi es básicamente un gran callejón sin salida, como lo es la de Sato. Y es que cuando ves la serie, hay puntos que puedes llegar a preguntarte ¿Por qué se le niega a esta persona la oportunidad de escapar cuando su realidad es tan dolorosa? La banda sonora es bastante variada y característica que relacionas rápidamente con temas acústicos, melodías a guitarra maravillosas y a su vez temas de metal más pretenciosos. La canción de introducción encierra conceptos muy interesantes. Un fragmento de ella dice Hay un excelente video que trata más a fondo la introducción de la serie, por lo que les recomiendo verlo. Y todo esto nos introduce genial en la historia que nos va a representar musicalmente los sentimientos de los personajes. Prepárense para escuchar uno de los mejores soundtracks que podrán encontrar. Personajes relacionables complementados por una banda sonora que se adapta al estado de ánimo, hacen que Welcome to the NHK, un anime que actúa como una llamada de atención para muchos espectadores. A pesar de tratar de un tema dramático, no deja que la audiencia se desespere, sino que los alienta a reflexionar sobre su estilo de vida al mismo tiempo que disfrutan de los acontecimientos, a veces divertidos en la vida de los personajes. Para un anime que se emitió hace más de una década, tiene una esencia atemporal, ya que muchos de los temas que trata son cosas con las que vivimos día a día, en un sentido ya sea que nos identifiquemos mucho o poco con sus personajes, todos hemos estado ahí. Definitivamente es un show excelente. Esta es la primera parte del análisis que pienso hacer de la serie, creo que tiene todavía mucho por contar, pero si lo hago ya estaría revelando grandes spoilers de la trama, por lo que en esta primera parte me enfocaré nada más en recomendarte la serie para que puedas observarla, y en lo que trabajo al siguiente video te invito a que mires la serie, especialmente en el doblaje al inglés ya que el trabajo actoral es impresionante. Les dejaré un link en la descripción para que puedan hacerlo. Y cuéntame, ¿ya has visto la serie? ¿Qué te pareció? ¿Concuerdas con los puntos mencionados en el video o tienes alguna otra interpretación? Házmelo saber en los comentarios, estaré gustoso de leerlos y contestarlos. Síganme en mis redes sociales en Facebook como The Stardust Conspiracy, subo contenido cada dos semanas y hacen ensayos, análisis, críticas, reseñas de series, películas, libros y videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!